¡Va! 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 30 segundos, 30 segundos, señor Tavares, Abel Martínez aparece en Santiago con una aprobación de 92%, al parecer lo que ha ejecutado ha valido la pena, o Santiago lo esperaba, con esto por los parques, con la situación en el mercado modelo aladito de Pueblo Nuevo, los buhoneros y el caso de los limpiavidrios, aunque David Collado hábilmente le ha sacado recursos, porque desde ya y si Álvarez, David Collado lo ha uniformado y le está dando trabajo. Bueno, de igual manera, Abel Martínez le dio la oportunidad. Lo que pasa es que los limpiavidrios no quieren tener un trabajo en las alcaldías, porque el ingreso que ellos experimentan con el trabajo en las esquinas, con eso de limpiar vidrios, no es, oye bien, no es ni cerca de lo que pueda pagarle alguien. Un limpiavidrios, Pachá, puede ganar más de 15 mil pesos que no se lo va a pagar a la alcaldía. 30 segundos, Víctor Hernández Vázquez, director del Comando Norte de Santiago. Buen trabajo en la jefatura del Cibao. Víctor Hernández Vázquez, se acabó el macuteo, recuperando los vehículos, saneando la policía en Santiago y el Cibao Valoy. Augusto Héctor, Víctor Hernández Vázquez, míralo ahí. Ese es un tolete de jefe de la policía en el Cibao. ¡Aplauso fuerte para el jefe, director del Comando Norte, Santi! ¡Víctor Hernández Vázquez! ¡Ese es bueno, señor Tavares! Bueno, bueno y serio, bueno y serio, porque en Santiago se estaba dando un caso que era a nivel de los cuarteles de los sectores como Mari López, como el Ensanche Libertad, como el caso de la Plaza Valerio. Es decir, había un macuteo, había una exagerada participación de ellos para el pueblo con una presión. A partir de la llegada de Víctor ha habido una transformación, un cambio, una innovación y una marca que le da realmente un concepto distinto a la policía. Hablando de Santiago, señor Tavares, ¿qué hay con la situación de una deuda que tiene Corazán con el Ayuntamiento de Santiago? Dicen que política, pero Julio Curi, destacadísimo abogado jurista Julio Curi, se destapó en Twitter y dice, política, que pague la deuda que tiene, porque yo desconocía que Corazán cobre el dinero de la basura y luego se lo remita al Ayuntamiento de Santiago por ley. Pero esto es una locura. ¡Ay, mi hermano, míralo ahí! ¡Hermano y padrino de este programa, Julio Curi! ¡Maldito! ¡Mira! ¡Ay, Julio Curi con el líder Francisco Javier García! ¡Esto es mucho con demasiado! Para echarlo de Silvio Durán en Corazán, Silvio ha sabido manejar el tumbapolvismo y mantenerse con esa actitud. ¡No me hagan señas! Se ha mantenido con una actitud de tumbapolvismo para hacer actos que son indecorosos. Hay que pagar, porque un dinero que usted cobra en Corazán de la basura, usted tiene que liquidarlo, pagárselo a la alcaldía, no quedarse con él. Pero Silvio lo que quiere es que la administración de la alcaldía no tenga una imagen transparente y que no quede la cosa bien por sus aspiraciones políticas. Por eso es que cada día Santiago se queja de la falta de agua, del mal manejo en Corazán y de una acción realmente que raya contra la ley. Él tendrá que enfrentar esto a nivel judicial y demostrar a dónde han parado estos fondos, este dinero que le corresponde a la alcaldía de Santiago. ¡Gracias! Gracias, señor Tabárez. Aplausos fuertes al instante. El regalo especial de Control Diamante. Así sí es bueno, Cuba. Así es, Pachá. Así sí es bueno, porque aquí, en nuestro programa, todo sabe excepcional. Se goza más. ¡Gracias, atentos!